Grupos empresariales se reunieron con funcionarios de gobierno para dar seguimiento a los objetivos trazados en el Encuentro Nacional de Empresarios en temas relacionados al desarrollo del país. Como parte del seguimiento a las propuestas de los Encuentros Nacionales de Empresarios, la cúpula empresarial y representantes de Fundesa dijeron que de nuevo se hace la apuesta para impulsar el desarrollo de Guatemala. Este es un primer esfuerzo para conocer lo que se está trabajando como Agenda País 2017. Pudimos escuchar en dos paneles distintos, uno enfocado en el tema de desarrollo humano, los esfuerzos que desde el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo se están haciendo para poder reducir la nutrición crónica, para poder mejorar los controles en los hospitales. Zapata agregó que este primer encuentro representa un espacio para definir las acciones claras, las cuales permitirán trabajar por el desarrollo de la nación y dar oportunidades de un empleo digno a los guatemaltecos. Por el otro lado, un segundo panel enfocado en los temas de crecimiento económico, en cómo poder generar mayor inversión de empleo, que esto permita también incentivar a la economía a aumentar el crecimiento económico y fortalecer con esto la capacidad del país para poder avanzar y tener mejores oportunidades. El entrevistado agregó que es obligación de todos los sectores aportar los recursos para que el gobierno pueda cumplir con su función, primordialmente en los ministerios de Salud, Educación y Gobernación. Jessica García, Azteca Noticias.